No hay corazones de piedra, verdad mi vida cuando se trata de llanto Jure odiarte hasta la muerte hasta que te vi llorar otra vez entre mis brazos No hay corazones de piedra, verdad mi vida cuando se trata de llanto Jure odiarte hasta la muerte hasta que te vi llorar otra vez entre mis brazos Ahora yo no sé por qué siento que te quiero tanto Me pusiste de tal modo que el vivir sin ti no aguanto La magia de tu cariño puso rienda en mi potranco Ahora yo no sé por qué siento que te quiero tanto Me pusiste de tal modo que el vivir sin ti no aguanto La magia de tu cariño puso rienda en mi potranco La magia de tu cariño puso rienda en mi potranco Ahora no vale la pena hablar de aquello porque sería darle campo A un pasado que se fue y no volverá otra vez a embriagarnos con quebranto Lo único que te pido lindo cariñito santo es que me lleves de mano ya que el camino es ingrato Porque si vuelvo a caerme juro que no me levanto Lo único que te pido lindo cariñito santo es que me lleves de mano ya que el camino es ingrato Porque si vuelvo a caerme juro que no me levanto